No sé si eres un payaso, no, no, a lo mejor ¿Quién es Dibalei? ¿Cómo se llama? ¿Mirio? ¡Es débil, débil, débil! Ese día entró con Dibalei, pero puta, y la vocecita se me hacía conocido Puta Dibalei, pelado ¿Lo hiciste, Nick? Está chévere esto, Nick Chao, fam, me lo volví a comer ¿Como cucaracha? No, ese tipo de... No, no tenía hambre, lo vomité y lo volví a comer ¿Cuánto es un chavo de portofato? Este, cabe Llego el mango Este es el mango, y lo va más barate y lo que te llenes, pen Bien manguitos, ¿no? Con binocos, no es calidad Vosusước, dice fragap recipes Aún se devuelve Cancelo el huevo ¿Quieres ganar o no, cabe? Hace tiempo no ganas, ¿no?? hoy yo pierdo 20 lucas huevo habla cago, que virasa ah es verdad, es que se ha mirado en el tambor es que se ha mirado en el tambor es que se ha mirado en el tambor habla cago quieres ganar o no si no, 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 no lo bueno que demon esta en la no aloo no pero es que yo no se es de ti es de ti no pero el nombre es de cap el nombre es de cap el nombre es de cap pasete, pasete, pasete pasete, pasete a ver que es el vero depende de ti cabea ah, tarao, juega no, pero hace gato mejor a mi el lading no 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 que porfa que me atraña el ol No te ríes en silencio ¿no, Black? ¿Que fue la madre? ¿Que para nosotros es Snow también? No, no, no. No, si se puede, no. Nadie, no. Nadie la dirigencia, no pasa. ¡La vivención, weón! No, 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 no. Lo que tiene que hacer es Zidane, Zidane tiene que abrir, no, no. ¿Ven? ¿Dónde confiarse a Zidane? Y nosotros lo seguimos, no, no. ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a mandar? ¡Aca ahí! ¡Aca ahí! ¡Aca ahí! ¡Aca ahí! ¡Aca ahí! Espérate, espérate, el toque Espérate, espérate, el toque Ay, 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 está bien Ay Ya dile un minuto Ay, por qué un minuto, hermano Cajacho Dame un minuto, Cholo, un segun Veinte segundos Cajacho Ay, de hecho Cajacho, una puerta, ¿no? Ay Ya, me dijeron ¡Gol! 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 Ya, le digas no Te creía Le estoy con 100 Ay, qué temer No me dijeron ¿Quién tiene 100? ¿Quién tiene 100? Acabe A ver... No, no, no Ya No hay nada Está en la HAT, Sion, está en la HAT No, no está en la afuera, quiero mantenerlo Mantenerlo, mantenerlo Ya, KB manda, KB manda, KB manda KB manda, KB manda No hacen caso Ya, Sidan, dame una USP Yo voy a abrir Y KB que le des A... 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 Joder malo No vamos poniendo venas No, no se Sidan No se Sidan, no se Sidan Vamos Se Sidan, Vamos Se Sidan Vamos a... Yo voy a... ¡No, yo no se Sidan! ¡Joder, mire, sí, sí! Ya, vamos a entrar a la f*** No pierdan el spam No salió joder, yo no quiero mandar Si no no hace caso Sabien de hacer la pistola en el pybre no juegas, cabello, es un chatumier Akuere, recién comenzaron a su ALMANIN CÁNTETE, MAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ¿Qué es tu mierda? ¡Habete tú, huevón! ¡Poder, si yo me voy a adelantar a mí! ¡Haz un mal! ¡Uno que uno que viene atrás! ¡Pero, hermano! ¡Angelo! ¡Angelo, yo te miro al fondazo! Te miro al fondazo, espérate a la izquierda, espérate a la izquierda Ya, pues yo uno de medio, y otro acá El de medio se fue al CT ¡Está toda derecha! ¡Está adelante! ¡Montase, montase! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Plata, plataforma, plataforma! ¡Plata, plataforma! ¡Plata, plataforma, plataforma! ¡Plata, plataforma, plataforma! ¡Plata, plataforma, plataforma! ¡Ya, no importa lo que haces! ¡Plata, plataforma, plataforma! ¡Hala, mierda! ¿Está ven lo que me hace mirar, huevón? ¡Pero, Denny, no puedas decirte, huevón! Me metí estúpida Mano, yo me he quedado lower Ya han pushado Lo que yo no entiendo es que si tenemos el spawn B Estas no se meten, man ¡Se ven muy bien! ¡Lean respondo, respondo! ¡Yo me voy con Angelo B! ¡Dale, la vaina! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya listo! ¡Un humo nomás! ¡El primero! ¡Uno compre humo! ¡Si dan, compre humo! ¡Lo primero! ¡Sale, sale, causa! ¡Jum! ¡Plantaron para tener para la otra! ¡Métanse! 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 ¡Están acá! ¡Métete! ¡Métete! ¿Dónde están? ¿En el entrero? ¿Están en el entrero, no? ¡Ya! ¡Volver! ¡Se quedó! ¡Se metió luego! ¡Se metió luego! ¡Se metió luego! ¡Se metió luego! ¡Ya saben que es B! ¡Ya saben que es B! ¿Lo ves? ¡Se lo ganaste! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Atrás tuyo! ¡Te estás siguiendo caminando! ¡Estoy caminando! ¡Me lo escuchaste en medio! ¡Ya tranquilo! ¡Muy! ¡Tienes que es B! Está bien, está bien, mano. Igual hicimos daño, compren, compren, tenemos plata. Y ellos han perdido tres famas. Ya, vamos a comprar las justas. ¿Puede que fue ya? Pueden bajar un cagisito. Yo voy a enfarcar. La bomba, porfa, no se olvide. Venga. Se ha apuchado fondo uno. No. Estoy metiendo una pelotada. Ya, me metí en una pelotada. Fondo, fondo, fondo. Tranqui, se van a rotar. Ya, muerto uno. Hay otro. Fondo, fondo, también hay otro. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto. Oh, la bomba. Fondo, fondo. No, no, estoy llenando. Acá está la bomba. Y está metido en fondo. Está metido en fondo. Hay un CT, creo. Vayan los tres finales. No, fondo, no lo vi. Pero te estoy diciendo que la bomba está final. Cállate, cállate, cállate. No sé, el otro no sé. Andate, andate, andate. El otro sí no sé dónde está. Los dos han estado ahí nada. Los dos han estado ahí nada. Ya, tu pata te tiene ST, nomás. Escóndete. Sí. Sí, 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 arriba. Ya, el último no se da. Oye, medio, 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 medio. Para lower, para... No, para medio, 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 medio. Nice. Bien DC. Bien DC. Escúchame, vamos ahí fondo, ahí fondo. ¿Dónde está? Ahí va a manicarme. Tire mi sumo. Ya él se le ha bombado. Ay, medio, medio. No, no. Dos de puta, los primeros creí. ¡Uy, casi! ¡Los tres B, tres B! ¡Vamos! Un arma, tienen tres B, tres B. Dos, uno, dos están haciendo. ¡Vamos! 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 ¡Mira este huevón! ¡Mario huevón! ¡No viene por la espalda! ¡ iets que es que no viene por la espalda! Sí, ahí lo viene por la espalda. Tengo flecha. Voy, voy, voy. Está con arma. Podés adelantar, Paur. ¡Ahí uno tres B! ¡Sí, murió, murió, murió! ¡Ahí uno tres B, ahí uno tres B! ¿Qué un lombro? ¡Ahí uno tres B! No, no les van a hacer control a una cagada, peón Es decir, yo llevo y parece que se están quedando, es entrar con todo, peón No entiendo, tiran su bomba a nuestro C, de moda Sin miedo, avance Ábrete demon, me sigue nomás, ya, no se mete, no se mete Ábrete demon, yo voy a meter el fuego Un arma, un arma Ábrete demon, ya Un arma para si uno que me traje Solo uno que me traje, uno que me traje Voy con ciego, otro Yo lo puedo agarrar ciego, yo lo puedo agarrar ciego La C4 tengo otro lado Tío, otro tío La C4 está yendo por otro lado Me metí, me metí, me metí Revisemos, revisemos todo Corre, vete, vete, vete Ahí está el black, ahí está Vete, vete, vete Vete, vete Métete Fuera Hueco Pasa En el humo, en el humo del portón, cuidado En el humo del portón, cuidado Puedes revisar fuera de B, este, Zidane por favor Un lobo escondidito Bien, bien, Zidane Ya Escúcheme, escúcheme, Zidane, Zahache, vayan ve con la bomba Trae la bomba, ahí, 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 vayan ve con la bomba Yo voy medio contra... Oh, pero no entran, ¿no? No entran, no entran, no entran Compen humo, compren humo Váñense, váñense, ve lento, lento Mete un humo medio, este, mandalo, Orión Yo intenso Y un humo cacta, a mí mete, ¿eh? Vamos a entrar La mierda Yo debo vestir de medio, pe, ¿quién mete cacta? Mete cagáñelo, yo voy medio de ese telumbo, ¿eh? El bajo es medio Ok, antes que se vaya ese humo, ¿no? Voy a meter, va, es medio, es medio, es medio, demon, demon Un tirador, ¿no? El que se desordeló Que change, vamos a entrar medio, vamos a entrar medio Se mete medio, ¿no? Está sete todavía, está sete, está sete contra... No vale, yo les voy a meternos los dos, los tres Ya, yo estaba baqueando, pues, a ver Voy a comprarlo Uy, pero... No, a ver, se metieron, no sé por qué A ver, a ver ¿La quieren arma o van a...? Eh, ¿cómo? Ya, ya, toma, toma, toma Eh, ¿puedo? Yo no tengo, yo no tengo Voy a abrir, le veo Dale, 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 vale, vale Estoy bien Cajacho, tómalo Cajacho, tómalo C4 Yo te pudo, ¿ya? Abaja el server, creo Camina, camina El D.B. está cerca del smoke Black se pone a la izquierda siempre Espérate, espérate, que es el simple smoke La guasa a fondo Cajachavar, ya, bien, bien La guasa a fondo, la guasa a fondo Es un par de estúpida, güey Es un par de estúpida Camina, camina Es un par de estúpida, hermano Wualch, está estúpida La guasa Yo te miro el fondo, ya, yo te miro el fondo Está estúpida, ya Fuera o no Fuera, 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 fuera Ah, no Habla Ventana, 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 ventana Ventana, ¿te dije a esto? Mmm, pensé que se había movido Man, es blanco, güey, ¿qué haces? bueno es que yo hago el en si no me apunta pero por qué compran wevon oye entra cat wevon entra cat wevon no hay no hay cat vamos por final vamos por final por final sin cuidado nada no 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 por final vamos por final por final hay que hacer la TV wevon esto es fácil wevon si no hay que hacer la TV wevon ¡Siii! ¡Está mal, está bien! ¡Se tiró con la bomba! ¿Y la bomba? ¡Sí, pero no te tiró con la bomba! Yo le apunto con AP creo Ah... Ok, bueno... ¿Qué pasa, amigo? ¿Helo? ¿Helo? Eso... ¡Tranme, trámenme! ¡Tranme, trámenme! Oh, lo siento, el server no se me viola... ¿No lo sienten raro? El movimiento de los pies se sienten raro... ¿Dónde está la...? ¿La tapa? ¿Dónde está la tapita? ¡Ahhh! ¿Qué... qué equipo está más parado, ah? En la cuadra... ¡Tranme, pues, la tapita! Es... ¿Puede ser el... ¿Van a comprar o no? ¡Claro! ¿Qué? ¿Tenemos que comprar? Tenemos que asegurar, ya han hecho 5 puntos ya... ¡Oye, yo lo puedo agarrar! ¡Diego! ¡Saca guasa! ¡Saca! ¡Demon, te toca el spawn, ¿no? ¡Vamos a ver, domá! ¡Vamos a ver con todo! ¡Ya te abres, otra vez! ¡Saca guasa, ya! ¡Cabe, huevón! ¡No, no, no! ¡Prenque! ¡No tengo... ¡Yo tengo! ¡Tú es que eso doy! ¡No, no, no! ¡Arma, domá! ¡Arma, domá! ¡Cabe! ¡Arma nomás de golpe! ¡Escúchame! ¿Alguien sabe tirar ese smoke con rebote a la pared de la izquierda? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡O sea, escúchame! ¡No al logo, no al logo! ¡Hay una pared! ¡Sí, hay una pared! ¡Ya! ¡Y rebote para que tape este! ¡Sí, sí! ¡El tercero lo mete! ¡Siempre y cuando entres lento, huevón! ¡Claro, pues! ¡No, mamá! ¡No metelo de golpe! ¡Yo puedo tirar flash impact! ¡Que lo puedo agarrar! ¡Cuál es eso, Pedro! ¡Escúchame! ¡Ludy y yo vamos a entrar de golpe al tercero! ¡Quiero que metes smoke, huevón! Tercero que go, dice go! ¡No, no, no! ¡Estamos ya! ¡Estamos ya! ¡Estamos ya! ¡Yo voy a medio, si quieres! ¡Ya! ¡Vente! ¡Ya! ¡Jala mira a medio! ¡Para que el sniper no te caiga! ¡Vamos por logo! ¡Vamos por logo! ¡Ya! ¡No! ¡Ábrete, mon! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Slyne lo va a matar usted! ¡O la wasa! ¡El costado, el costado! ¡La wasa está fuera de allá! ¡Lo maté! ¡Ya! ¡Ya! ¡No mire lower! ¡Ya! ¡Yo estoy mirando lower, hermano! ¡Ven! ¡Ven! ¡Se te! ¡Cásalo, cáselo! ¡Se te! ¡Se te! ¡Cáselo! ¡Se te va! ¡Se te va! ¡Se te va! ¡Se te va a fondo, creo! ¡Ha tirado humo en el CTP se está yendo ese bol! ¡Cásalo! ¡Sí, sí, sí! ¡El rampita! ¡Fondo, fondo! ¡El rampita! ¡El rampa! ¡El rampa es fondo! ¡Fonde ahí! ¡Champa, chapa, chapa! No? Uuuuugh... salió salió hay que intentarlo de medio y ve y pases que coincidieron no se metan ustedes el primero que va a salir medio tiene un humo medio y otro un humo caro, yo voy a tirar el humo 7 ya, cuidaulo vean el smoke de KB y se meten un humo caro, no ahí no en cara es un humo medio es un humo caro vayan avanzando, vayan avanzando en medio ya tranquilo no sale ya va a ser rápido ahí voy a meter mi flash, espera me cegaron ahí va mi flash ala mierda que es tu flash está para afuera B afuera B está afuera B afuera B que mierda weon que pedo te metes tu flash pero porque te metes tan rápido weon si me metes 2 flashs weon me han pegado a la derecha weon pero no me tiene un asiste weon tienes que abrirte a la izquierda no abri la izquierda el flash lo tengo que tirar el flash lo tengo que tirar como estas parado en medio weon estas ahí 2 flashs me han metido weon 2 flashs me han metido weon ay no joder tu solito te has metido Tintin nosotros no hemos porque compran weon no hay plata yo tengo plata weon y dan que abra que bombi yo puedo comprar tambien yo voy a abrirte ah si tengo un juego a solo weon ven 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 no me ven ya 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 murie tranquilo 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 esta cerca esta una munición para agarrar su arma se murió a fondo weon con guasa esta en 3D 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 ya te dije 3D si estupide pero espere despere esta bien bolsa y bolsa y bolsa bolsa y bolsa 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 este weon si blanco pe weon que quieres tirar no 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 ese caro si no lo has visto nada como vas a escuchar si nosotros no lo hemos escuchado no lo hemos escuchado weon yo 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 le he acabado de la camela que me has revisado aparte no es mi arma weon callate peee mano no caes porcaria no,no,no vamos por final de ca... final de ca... por el ca... por el ca... por el ca... no,no,no nooo mano puta que caran dios miio no,puta un... hue everyone salto en la baranda y le cayó a la flash al de su... habla weon te blanco te blanco En la caja de baranda En la caja de baranda No me voy Tiene que entrar más rápido, mano, si te está diciendo cat, mano Cat, la bomba está en cat, caja, ¿qué haces ahí? Ah, chucha Así los dos es ¡Voy, voy, 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 voy a desgar, voy a desgar ¡Mete, carajo! ¡Mete esta bomba! Hay otro más, suerte, suerte, suerte El otro se mete sin flashing, madre Ábrete de nuevo Ya, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bah, ¿qué pasó? Se pararon Pero no, wey, uno sigue vigiendo, aportando el carro, que van a entrar, no? Espera, humo, espera, humo, espera, humo ¡Pero fuera! ¡Cogen el arma del lower! ¡Uy, se metió bolsa! ¡Y lo de... ¿Cómo me va a matar? ¿Y lo demás? ¿Por qué no le están mirando, Sair? ¡No saco el traje! ¡Cora, el chilo o el otro! ¡Ventana, ventana, ventana, ventana! ¡Ventra, ventana, ventana! ¡Ventra, ventana, ventana! ¡Ventana, ventana! ¡Ventana, ventana! ¡El otro fuera, el otro fuera! ¡Manda el gudo! ¡Oye, si dan! ¡Si dan, manda ayuda! ¡Vaya mierda! ¡Muchazo madre, no! ¡Porta, porta, porta! ¿Pero por qué estás lejos? ¡Pero, mano! ¡Tos patas están mirando y nadie está al lado, wey, no! ¡Ya no hay nadie conmigo! ¡No, no tengo que estar fuera de B! ¡Yo lo estoy escuchando! ¡Pero estás lejos! ¡Pero tus patas están mirando! ¡Pero los patas están mirando! ¡Pero los patas están mirando! ¡Lo estoy escuchando! ¡Lo estoy escuchando! ¡Lo estoy escuchando! ¡Y un niño agarraó su arma! ¡Pal lado también era en puerta! ¡No se puede meter así ese loco! ¡A la de cada! ¡¿Cuánto al de cada? ¡No tengo una F4! ¡No! ¡Este es de fondo ya! ¡Tiene que ir entrando el de fondo, mano! ¡Uno más, uno más, uno más, uno más! ¡Ah, soy este weón! ¡Mientras hacía los lujos! ¡Uuu! ¡Mira, mano! ¡Eh, ven, ven, ven! ¡Me voy a ir para B, mano! ¡Tú tienes que hacer algo en A, Cajacho! ¡No, no, no! ¡No! ¡Esto viene la cámara, hombre, claro! ¡Te abrió, creo! ¡Ah, Cajacho, vete! ¡El era el de B! ¡El era el de B! ¡Snow ta encada! ¡Snow ta encada! ¡Ya dije! ¡HUY! ¡Uno CT! 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 Ya CT! Me dio a su madre Si Snow están acá, están allá los Es que escucho, ya te aceptes Cuidado el logro, está muerto el Snow Tenía más vida, aun si no si le daba Pero igual, un punto más Un punto más y ya está Arma dame, arma Vamos al fondo, vamos al fondo Y Tintín Cat, lento Escúchame, están esperando a que pase unos segundos Y tiran aquí al fondo Métete de golpe, no más No pierdas el spawn, no más Tintín Cat, pero lento, lento Ya, nada pasa, man La guasa está en... Está en... Está en... Ya, vamos pasando, vamos pasando Ya, métete Cat, oye Métete Cat Bonsi, Bonsi, Bonsi Solo entra, hermano Bonsi, Bonsi Bonsi Sai, 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 Sai Y atrás de las cajas verdes 2k, 2k, 2k Bonsi 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 ¿O no mas? Ya el ultimo fondo, me tiro a fondo ah Ya yo voy por fondo No me caí conchoso Mario A tu izquierda A donde? En el fondo dice el huevo Fondo, para ti, para ti Me caí conchoso Mario Pero cacho, escuchalo Te estas disparando No me caí pero como iba por fondo me quedé ahí Te estas disparando Si, ahí no di cuenta, lo sigo Igual, voy a hacer best Metemos que fondo, metemos que fondo Vayan 2, vayan 2, vayan 2 No tengo, no tengo La dice, tira gobelo Uno medio, uno solo, uno medio Pero cara Uno medio, uno para... Cuidado casa Uno para medio No veo, no veo, no veo por el escudo No, si, yo tengo Corta Ay Ya, B, B, 2 B 4 B, 4 B El ultimo B El ultimo B Hay una fama Ya va a querer entrar B esto Entrar No, no Si Uno medio y chulo Ya, 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 ya Asegura, asegura, asegura Uno más B, uno más B Yo voy B, yo voy B Yo voy B, yo voy B Te metes un Mario Me cago Me cago Conme medio dropeada Bueno, ya Ahora, esta van a tener fácil una pea Que no se muestran tan rápido Esta voy a ir Ya, vamos contigo de monotato Súbeme a carico No, no, escúchame Cachos, súbeme a la caja de adelante Dale, adelante Ven, ven, ven Tiene un dos car, tiene un dos car Uy, tú subes nomás, tú subes Ya, Dario, vea Ven, ven, ven Caminando Caminando, ven Cerca, cerca, cerca Cerca, cerca, cerca Vale, otro, 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 ven Otro, 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 ven Otro, 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 ven No, gana, loco Ya, le di, le di, bien Bien, bien El fondo, pegue fondo, seguro Un no fondo, no me creo Un no fondo, un no fondo, un no fondo No veo, no veo, por el smoga Le comete un flash Bien, bien, bien Bien, bien, bien Lo he visto, resistí, resistí, resistí Ya, resistí, resistí Buena, buena, buena Buena, buena, sirán ¿Alguien quiere armar? A ver si no va No, no Profacho, estás bien, bueno Si no que sabes que es el que se lo más Este es el que me medio, le puseó el lobo Sí, 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 sí Mira, no, no, no saben esa Ya, hay que ser la misma Pero al final, vamos, vamos Camina, camina Ay, no, 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 no Ya, sube, sube igual, ¿ah? Camina cerca Atento y luego sube Fondo, 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 fondo Fondo, 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 no saben de ti, ¿ah? Fondo de эти даже un chingé De salero de Toki-Town, bien, ¿eh? Estamos iguales, ¿no? ¿Cómo? Ya, hermano, ya están, ya están forzados De nada alle salio ¿Como? No te pliu, no te pliu ¿Cómo? ¿Cómo vamos, verdad? ¿Cómo? ¿Cómo de 10? ¡Tienes, 20, 10! Pressiona Camina el dinamismo Sóbreme adelante, sóbreme adelante Esta caja no, esta caja no Camina, camina, camina Agachate, agachate Agachate, no veo nada Acercate Ya dije, va a acercar No haré el otro medio Ya, no Uno medio, uno medio Uno más medio Para vez, para vez, para vez Pw2, para vez uno más pw2, para VV Tenderte no he cortado, ten tortugas, ten tortugas, ten tortugas, corta tortugas He da 3, Flash Está puerta de medio, puerta de medio Un oso, 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 bonsai, 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 bonsai no sé si está plantando o no Ya, si la planta lo va a dejar para ti, tengo un abrazo No, esa van a jugar por el Smoke Me gusta meter en el humo, si no sé Pero está en B Creo que das la vuelta, mano Está en B, güey, güey Espera, espera, espera No, no, está bien, déjame ir a mano Deción, deción te va a caminar Deja, dejo, dejo, dejo Puede ser también que se abra Cajacho, vete No hay tiempo, ya No, 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 no No tiene tiempo, Cajacho Sí, sí, la planta Pero métete de golpe, métete de golpe Claro, claro Ya sabes dónde va A tu derecha Siguero, izquierdo, izquierdo Bien, bien, bien Está bien, Cajacho No sé dónde va Uy, ¿no ves las balas que van a la izquierda? Las balas es peor, ¿no? Pero, güey Pero, pues, llegó rápido a la puerta, güey Sí, está bien, está bien, mano Es que él ve el flash y te... Es que... Es que... Gana, gana, ¿sabes? Igual, igual, igual Cajacho y Zidane Vayan fondo, aquí fondo Y se quedan ahí, ya Yo voy a ver, yo voy a ver Uy, no ve, mano No, no, no Cuché, nada más Varios medios, varios medios Varios medios No ve, ¿ah? Han tirado una flash Varios medios, está lower Ah, cut, 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 cut Hay uno mío Cut, 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 cut Cut con suyo Caramba, uno low, güey, uno low, güey Están bajando para medio Están bajando para medio Solo uno, no, no, no ¡Sai, sai, sai! ¡Se encuentran plantado! ¡Se encuentran plantado, plantado, plantado! Toma, no seas pendejo, pues Si estoy haciendo ca... ¿Por qué se van? No, ya saben en mi cara No, no No, no No, no No, 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 no, no Sí, güey No, démon, la cagas, güey Uy, qué feo No, no Es que estos hombres no van a escuchar No, no, no Ya, dame arma, dame arma Arma, arma, alguien, alguien, arma Arma, arma, alguien Ya, ya, ya Otro que vaya, ve Ya, 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 ya Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Bien, bien posicionados Avisan, pues, un cosito, ¿no? Ah Una glower, ¿ah? Vete, ve, ve Veeeen Se metió uno, lo... Uno, estúpida Y los demás, eh... Al... Medio, medio, seguro, tío Venga, pero no sé por qué se... ¿Todo lo tundo? ¡Salga, salga! ¡Sin loco! ¡Uy! ¡Mi radar! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Es bien! ¡Hala! ¡Es un flash! ¡Mira el radar! ¡Mira el radar! ¡Es un duble! ¡Uy! ¡Falta el desay! Ya, el de... ¡El nuevo! ¡El nuevo! ¡El nuevo! ¡Me sigue! ¡Ocho! 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 ¡Apera! ¡Tú, de... ¡Tú, de... ¡Tú, de... Uy! ¿Por qué tan lejos, mami? No, si DUNH no... Si DUNH no va a quear rápido, pero igual... Se hizo el punto... eso es lo que se quiere. Ya, un arma... Porfa... Tintín... Ya, si quiero hacer... Yo quiero hacer... ...te strengthening... ...les gusta hacer rey. Nah... Sí, sí, sí. Está bien, está bien Si me hace cuatro, me muevo... El ama y una otra no me va a mover... Dispara 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 para acá para acá para acá No se queda en medio, ah Los de fondo hicieron bulla, ¿no? No, no, no No han tirado gis, nada Fondo, 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 uno Para ti Zidane, matalo ¡Jome! ¡Zidane, hoy! ¡Me mató el de fondo! No, es que Zidane me mató ¡Presonete a pesuca! ¡No puede ser! ¡Presonete a pesuca! ¡Presonete a pesuca! ¡Presonete a pesuca! ¡Presonete a pesca! ¡Presonete a pesca! ¡Presonete a pesca! ¡Presonete a pesca! Los dos están afuera del... ¡Para fondo! ¡Está yendo para fondo los dos! ¡Está yendo para fondo los dos! ¡Está low hermano! ¡Ya subimos el de fondo arriba! ¡No! ¿El PEMO me va a matar de fondo si todavía hay uno de fondo vivo? ¡No! ¡No ganen tres fondos! ¿Por qué hay un fondo? ¡No! ¡No! Es que está bien Pero me maté uno de fondo y había uno vivo ¡Presonete a pesca! ¡Amellt jumped! Adelante a pesca. ¡Selen ar tembos! Apoyame con flasha! ¡Scríbete a pesca! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Me esté... ¡No tengo! ¡E boarderick! ¡Now! 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 ¡As! ¡ know! ¡IGH! ¡ reach! ¡Scríbete a pesca! Está low hermano Ya van a abrir, van a abrir, van a abrir B ya, van a abrir B ya Seca, seca de aquí Van a abrir B ya Descarten algo, güey, no Espera para acá Lower, 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 está Compre yo, no Se van B, se van B, mano, guarda Guarda, 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 tú Era que te metan ¿Qué? ¿Hay Gema? Demo, güey, güey Eh, maté a uno de medio, güey, no, esto se dio, hombre Lo matamos al de B, ¿qué tal hacíamos? Calle, calle ¿Qué tal, señor? Dejado explosivo Compartamento Que según Kahn Habría sufrido su hermanita Al mostrarse El programa en contra de los planes de su Contraria a los planes de su ¡Oraló! ¿El level? ¿C Wertato? Coge la P, man No importa, no importa Que? No, no, un echo, un echo Creo que voy B, hombre Hay que puchar, hay que pucharle B y medio Por toque, low we, low we, descartamos ahi Ya, pero hay que puchearle medio, ya Venga, venga, medio, medio, venga Una pelda se ha visto, ah Ve gente, vea Este, el final de acá, el final de acá El final de acá Ah, eso me seguía ¿Y mi pata? No, yo lo había matado No, iba a venir por mí, pero hermano Va, vas encima tú, yo creo Ya, llévate el AP No, yo también, yo también Oye, si, a ese Sanox si lo mato, yo O sabes qué, escúchame, Pintín, tú salta y que KB lo mate con AP Toma AP, para meterle smoke, pego No tiene smoke, no tiene No, solo sal Lo tiene, no tiene Vamo, vamo, vamo acá, vamo acá Vamo acá, temo Sí, sí, déjala de Sanox ahí Súbeme la caja de adelante, coja checa No, otra vez, ¿no? Sí, mano, también Ven, 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 acá, no, ven, ven Quedan, quedan, quedan Dos, dos, dos no nada No Dos, dos, dos Están bajando Para logo Lo están fijando Lo están aquí Lo están Lo están cerca, eh Lo están cerca, eh para carlos saquen un corte en el fondo de la lucha ¿cuántas metieron? y humo, flash varios, al menos dos están 3-2-a nomás, están abriendo lento, uno se cae en medio se metió acá está cerca uno en fondo, uno en fondo se escuchó, uno en fondo se escuchó en posa uno se escuchó en posa y a uno lobo a uno lobo a uno lobo a cuatro, a cuatro, a cuatro mirame, 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 yo te veo a usted ah ah oh, ¿por qué te mueves demon? mirame, cat yo estaba muerto, mando ¿y dónde te mueres, mago? con un encap me están jugando super mal están jugando super mal, wey no saben cómo mi cap no ha pasado me están jugando, wey me están jugando, wey me pasan ni y me tiraron una flash hasta el culo para caberle, wey no 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 entramos escuchenme, vayan a ganar fondo tinting, no diré cajacho con con sidan métanse los dos ahí yo yo cubro de dea no más rampa yo quiero que no me maten de fondo no más ustedes vayan en fondo, fondo, fondo fondo Se esta o dos, medio Pongo nada ¡Ahhh lo safi esto! Pj Para kat, Kat ya dije Ve libre, ve libre Ya ya volce, le dije Pujero Se vende el humo Se vende el humo Se vende el humo Me mató Sait P P Zaita La pesada, la pesada, la pesada. Escóndete, no te pides, no te pides. Vállate, vállate. Ya, el último P, no lo meches, ándate de fondo. Tu pata tiene la bomba en fondo. Ayúdalo. Avisa eso. Cuidado, te va a apuntar con la wasa. No salgas, que gacho hasta el final, no más, mano. Tu pata ya estoy contigo ya. Y ahí te miro... fondo. Puede irse por medio también. ¡Para que no! Tienes la wasa, coge la wasa. Coge, coge Delfan, wey. Mano, para. Tira un arma, tira un arma, wey. Tira un arma. Tira un arma, yo lo he recogido. Hay una... Tírame saca, tírame saca. Ponemos igual, ya, ponemos igual. Yo voy en... Yo tiro una arma, yo tiro una arma. Yo tiro una arma, yo tiro una arma. Vamos a cazar, vamos a cazar, vamos a cazar, vamos a cazar. Si dan detrás, no más cubre, cholo. Detrás, no más, ahí no se va a deserlando. Ve varias, eh. No, 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 se quedaron en low, wey. Dos, dos, dos se quedaron en low, wey. Sí, va a ser para acá, seguramente. Vente, subo, vente, subo. Espérate, mamá. Si, una. Para acá, para acá. Hay uno B, hay uno B. Hay uno B, hay uno B. Hay uno B, A. Uno B, A. Dos B, tres B. Tres B, cuatro, tres B, tres B. Ah, no, no veo bomba. No veo bomba, no veo bomba, tres B. Estoy basqueado, mamá. No al final. No veo bomba, les dije, A. ¡Uyadá! 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 ¡Mira hacia el medio! ¡Me pido un poco! ¡Me pido un poco! ¿Qué te metes solo? ¡Logo! 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 ¡Cura! 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 ¡Ya le puso a explotar! ¡Defusa! ¡Cuevum! Se quedaron encargaron... Está bien, está bien mano, no había balas, está bien, está bien... no la animacion ahora la caca acacho tiene un arma dos armas tira acacho aqui mire ese como loco aca tira aca tira aca tira aca tira aca mire este conche su madre aloo aca dale vete 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 hay una flash en B mire de la rampita mire de la rampita me di una maldita huevon para que hubieras cabra esta neto alguno cuidado 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 esta muy cerca ven 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 subete aqui uuuu abanchate esto me viene el luma aca 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 creo que el desorden fue que nos ha hecho perder no huevon a mi me dio una bala feo se va a estar cubriendo de cerca no se va a estar cubriendo en la caja por que yo me abrió que puede ser si se pudo si se pudo si se pudo no la cabron los dos cualquiera juega estamos calientes aca quiero saber que cubre si dan aca es la vaina me preocupa esa situacion aca aca la aca 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 se devuelven si por que chucha no habla huevo porque usted por la primera vez que fuiste se murio una u одно y el otro no hizo nada y me dejó morir lo dejó pasar y me mato y justo salio un October cuando yo estaba muerto Casi ah, buen match Cárgate, carajo No, no me burro, sino que casi Te estoy burlando, te estoy burlando de este lado Porque casi, se ha sido modelo de 16 a 14 No entraron más, ¿no? Entramos en A ¿Quién está? ¡En A! ¡Ya! ¡Lárgate, no, lárgate! Te burlas, weón ¡Me va a dar cabezas enfermo! ¡Suserte! ¡Sí, sí le he dado igual A! ¡Sí le he dado igual a Snow! Oye, muero, está FK, está FK, Tintín Cállate, ¿no? Tintín está FK, weón ¿Seguro has escrito que está FK? No, nada, nada, nada Mira, mira, atrás de usted, atrás de usted ¿Cómo me gana, mano? ¿Cómo me gana, weón? Tintín, apuera, Pez, Tintín Estás ahí, dale No, 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 no Madre, como pendejo se queda FK en la horizonte de mierda Eso anda con su bebé también, weón Sí, pero que pague todo, weón, weón No, ya pago Ya, perdieron, entonces nomás ¿Sí? Estás luego con manos, está FK Anda, anda, gordos Acabé te agarré con el pantalón abajo Ya, ¿qué fue? ¿Qué sale? Toque, peñato Ya, dale, dale Vamos, monte Black está cerca Espera, espera, espera Ya, ya se movió ¿Aló? Caíse en la trampa, bro Le dio a uno ¿Qué le daba el gordito? Oye, pasa el tiempo y eso lo ves con eso Tiene 35, tiene 35 al lado Ando a plantarlo Tiene 35 igual que tú Se le vas a agarrar la panza aún No lo sé Compá minus 10 Es el mapa ¡Cambiar, cambiar, cambiar! ¿Entendés, no? ¿Ya? Posé, 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 posé Posé, posé Ya, ¿Quién coja chico? hable pues rápido voy alto, voy alto, voy alto ya yo voy este alfa ya yo voy chica pues con nadie ya 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 anda con sidan, anda con sidan ya 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 voy chica, voy chica, voy chica ya yo voy alfa yo voy alfa yo voy alfa a esto me gusta hacer fey cada rato no veo nada vea no veo nada vea no veo nada vea voy tirando flash medio uno medio, por arco, por arco por arco, por arco, por arco epa CT, me cazan, me cazan arco, 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 arco CT, arco, CT, 2 1 biblio 2 CT, 2 CT, 2 CT 1 más, 1 más escúchame, snow en biblio snow en biblio para CT a los dos brazo Isai pasaje, pasaje a tu izquierda pasaje pasaje pasadizo la bomba está bien, estoy estoy, está bien, estoy, estoy tengo 4 hermano no lo planto, no lo planto no lo planto, no lo planto acá, está acá en pasaje entra, entra, o sea, tienes que entrar hermano ya tengo 4 vidas dentro ya, está en pasaje una bomba está ahí o estoy cerca que te, que te, que te, que te ha hecho que ángulo te ha hecho que ángulo, que ángulo ah no, porque se mueven solo esperenlo, si no ha plantado La bomba ha estado ahí al costado No, porque esta entrada antes, que weon Y tu dijiste medio No, no dijiste medio Si acaso un plantado para... No importa, no importa Mira mi medio Es 3 medio, 3 medio, 3 medio, se vienen con Deagle Mira la fuerza, mira la fuerza Alfo Nada chica, nada chica Nada B, nada banana Ya dije, nada B, nada B Hay 3 medio, voy a ganar un pilares Alfa bomba Alfa bomba Alfa bomba El pilares estaba por acá Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Se me van agarrando de... Ay, el anifón de mierda Ay, el anifón de mierda Si, si, si Y el alfa lo hemos pasado Ay, el medio, cabrón Eh, no ha pasado nadie alfa, que hablas, si yo le he matado No, por algo, por algo, por algo, por algo Por algo, por algo, por algo, por algo Ey, ayúdame, ve, ve Lo voy a despejar, cojo ¡Ve, ve, ve! ¡Tres! ¡Cerca, cerca! ¡Pita me! ¡Ay! ¡Cállate! Pero hace rato es que me avises, weón. Más que grita. ¿Por qué sales, papacho, weón? ¡Vas a salir, lo que hablas, weón! ¡Ah, se ha metido tu fly! No sé por qué metes tu fly, weón. ¡Fly, es que hablas! ¡Has metido fly! ¡Cállate! Oh, ya se metieron, weón. Snow está chancado, ya. Snow está chancado porque lo agarré de espalda. Hay un fly que más está cerca, por ahí. ¡No! Ay la mierda, es un muy que se un fly, me te sufró y no se... ¡Ves, dime! Dime ¿dónde? ¿dónde? No, no, no. No sé por qué pude escapar al chubre, si yo estaba yendo con Cidane, veón. ¡Ah, ya, weón! Conmigo, el cidio estarado. Eco, eco, eco. Ya... ¿Por qué perfectos? Y me ve que estoy llegando para... ¡Ah! De un metro, Nacho... ...me hablas recién para que… Llega tu derecha Vaya vos, te lo pongo huevo Te cago, ese nariz un conchal de su madre huevo Esta pecho va a parar de mierda Es un punto mano, todavía no se pierde Un alfo Y de acá, de acá No miras caerlo acá, cacho Esta en mi Esta en mi Guárdala, tu armo Al fono No al fono Perdió su armo De causa Hombre, no hay nada No hay nada Ya es fuerza No hay nada Es fuerza, tranqui Ya, avisen todo Alquí te lo veo Yo campeona Yo estoy elfo Yo estoy elfo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Se murió Un alfo Y uno medio Todavía no ha hecho nadie No hay nada No, chica Chica Chica, chica Se llegaron Paso un pasaje Paso un pasaje Pasaje, pasaje Una piscina, piscina, piscina Vamos a pasar con la bomba Ya pasó, ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó Ya pasó, cabé Pasó ¡Cajalo, enfermo! ¡Oye, te escucho a tu madre! Ponce Este está a otro lado Espera al vaca No plantan todavía No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Qué miedo Es un mongolito Es el narrador Todo va, lo Taro, tengo que calearlo Taro de mierda Hijo de puta Cale, mongolito No 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 Taro Taro Andalabeth Terrera Tiene escuch de tu madre ¡Ay, ayayay! ¡Ay! Puedes ser mula mas moito Pero nofal Taro 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 Way, ve, ve Ve, ve ve, ve Way, ve, ve Ullo Quédate. Quédate Quédate, ¿sídan? Ya hasta el final Quédate, escondido Dedican a pegar Quédate hasta el final escondido ¿Quedo? Solo No, 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 ya pues ya me hicieron ¡Plantando! ¡Plantando! ¡De cara! ¡Plantando! ¡Plantando! ¡De cara! Ah, pero si... ¿Quién va a haber conmigo? Ah, Hacho, pero si te estoy diciendo ¡Ve, ve, ve! ¡Tira tus flashes! ¡Pepa, ruido! No tenía plata, solo tenía este... Pistol, arma, guau Las patas no lo vieron a pensar, ¿eh? ¡Cállanos, pobrecito de mierda! ¡Guarda, guarda, guarda! pero ahora sí 2024 ser bruto la mano ya pueden dejar sus sus huevadas cuando ni se pierde mano y están peleando nos han ganado ni por mucho si man no jueguen nomás narra toda la partida y no deja de escuchar pero ya está caleando a ti mismo te molesta si no tengo que pagar la contra o no voy chica con silan de la apuesta pígate a la izquierda ahí te voy a jalar ya ahí te voy a jalar yo voy a flashear tranquilo, 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 voy a chatear para que él venga tú dispara también para que vean que hay dos cajacho me voy, me voy habla tintín bien, bien, bien tengo miedo, pasé al medio está side, ah ah, se metió por el smoke side, 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 se metió side, dentro de side, dentro de side o no? ay, se bulla no, cajacho, esa es tu pata, a la izquierda está tuyo bien campeona, 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 campeona campeona, campeona, campeona casi, cabe bien, bien bueno y cojón, igual fue bueno, fue bueno cajacho, no cojas a peón pase con arma a la izquierda mejor no, es que no había más chulo ya, 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 igual cubriéndose, cubriéndose �áblame no, 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 no están haciendo mucho un flash cajacho pa' arriba oye, tintín, habla, man, no no te desanimas no, 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 no no, no A ver si me baño, acá ha hecho esconder Apunta pez Si, si, el cruce estoy apuntando Nolfo Nolfo Z Me llevaron, me llevaron Escóndete, escóndete Escóndete porque yo lo tengo arriba Haga mi humo Ya, murió Ya, un asalto Buena, buena Despertamos ya, descartamos La llevo afuera, la llevo afuera Otro flash, otro flash Dale, dale, dale Espérate tú Oh, atrás CT, CT Había ganado, Bonsai DB, Bonsai DB Había ganado CT, causa Espera acá Hacho, espera tu pata mejor Espérate en Bonsai DB Ya, dispara, dispara nomás Hacho Está en SAI, está en SAI Eh, como para pasaje No, este, eh, SAI, SAI SAI, SAI, SIGUE SAI SIGUE SAI Oye, debe estar por low El stop, huevo Defusa, 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 defusa No tengo, lo tengo, no tengo Ya, si la hace, si la hace Lo tiene sus pistas No se ponche eso, madre Esa es puta madre Esa es puta madre ¿Cajacha es seguro? ¿Cajacho? ¿Cajacha es? Lo ha dejado pasar a uno de ustedes No, como paso, no lo he visto yo Este KB, huevo No, paso el CT, pero porqué Ya, ya, hay KB, hay KB, hay KB El arma que se vaya a haber, no мама Venga uno conmigo, Alfo Bueno, ven a ti, 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 rapidito Ahí si ya no se puede, todavía se puede Bebe Bonsai Bonsai No, 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 no. Ya. ¿Quién está cubriendo a Chica? Me estoy yendo con Karia. Ya, ya. Yo voy a Chica con Cajacho, ya. Anda, Tintín alfo. Ven, ven, Cajacho. Tintín está cerca. Ya, déjalo. Ponte a Side, ya. Dispare y metes una flash. Ya, lo maté a uno. Viene Chica, uno. Con una Chica. Chica, Chica, Chica. Cuidado. Otro más Chica, otro más. No, me cegaste, huevón. Iba a salir. Es blanco. Ellos están en tema de flashers, huevón. Oye, Cian, pero avanza, pego. Me va volviendo, huevón. ¡Banana! 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 ¡Eh! ¡Pasó, pasaje! ¡Pasaje a la arma! ¡Pasá tenemos los dos! ¡Los dos pasajes! ¡Los dos pasajes! Ya, escúchame. El último está en el concepto. Por piscina, ¿ya? ¡Ahí se quedó! Cuidado, que hay el tiempo. ¡Mierda! No entiendo. ¡Mate tres! Bueno, ya. Mal, mal. Tenía para darle. A mí, ese otro entiendo. Vamos a salir y va a salir. Ya, igual, igual. Yo voy chico contra Facho. No, ustedes preocuparse de su grande. Oh. Ya, ya. Bueno, pueden ustedes dos. Sí, man. Es el proceso. No, yo. Adelantes, que cabe, huevón. No, man. No te puedo dar. Todo, su paso está mechando y caminando. Está en falso. ¿Dónde, dónde, de? Medio, medio. Están puñando a medio y alfo. Obesión se ha quitado, huevón. ¿Quién, ah? ¿Quién me va a hacer pie? ¿Sin ti? Sí, 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 ganas se ha quitado. No se puede, huevón. No se ha colgado. No se ha colgado. No se ha colgado. Sí, a ver. Pausa, pe. No me no quiero jugar. Es que no, huevón. Black. Ocjuaoror si ya se ha quitado. Se ha quitado, pe. Se ha quitado, pe. ¿Cómo es eso? No. No está en el disco, arcado. Esa se fue. Se quitó, huevón. Se quitó, huevón. Se quitó, o se... O se... No, yo no voy a jugar así, yo. Toma cinco magos. Ahí está temporal o... No, no, no. Cinco magos. ¿Qué tal, niña, Tintín, huevón? Ya tienes la yuca adentro y quieres hacer tu pendejada, huevón. ¿Cómo? Estamos hablando con el organizador. Ya tienes la yuca adentro, huevón. Paga. No es concha de tu madre. Tú tienes que morir. Cabro de mierda. Te ayuda, huevón. Se está. Se está. Cabrón concha de tu madre. Hemos quedado a diez, huevón. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Claro, hemos quedado a diez, tranquile. Ahí está temporal. No, a cinco, no me le quede mal. No, a cinco, no me le quede mal. No, a cinco, no me le quede mal. Tintín está apagado, no habla nada. Zidane está en el otro. Sí, sí, va a respetar esa guada Black, si no, no los anote, huevón, en tu mesa. Tranquilo, se ha quedado a diez, pero... Ya, escúchame, Black. No, ya no está hablando nada, está lento, camina, camina. Ya, no te preocupes, ahí está temporal, voy a decirle. No, no seas pendejo, si no, temporal, no, pe, es snow. Ciruja. No, fuera con chatumare, no es tumi, si yo estoy mirando. Cirujo, no es huevo, no es tumi. Chinito, chinito. No, 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 entra, entra, temporal, entra, temporal, entra, temporal. Chinito, alentro, con la hueva, no va a entrar. No es tumi, con chatumare, no es tumi. Te acordarás, te acordarás que no va a entrar, te acordarás. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Está bien, es grave. Te acordarás que no va a entrar. Vas a apagarme, vas a apagarme tus diez mangos nomás. Ya, grita caleando. No, no, entra, temporal. ¿Qué pasa, compadre? ¿Estás o no? Ahí está Sian, ¿la ha sacado? ¡Ay, quién lo ha sacado, se salió solo! No ha jugado, soy Sian. No vengas a decir huevada, blanca. Mano, estoy arriba con él, estoy jugando. ¿Qué está jugando? Se ha ido del disco, ¿hace rato? Acá está Sian. Ya, ya, pero este es del disco, ahora, del juego. Del juego. Ya, no me interesa tu juego, es tu equipo, mam. Suba, 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 nomás. ¿Qué quieren hacer, weón? Ya, KB, ¿qué es? Ya, KB. No sé, pero dice que no hablas. Ya, KB, vamos a separarles. Sí, sí, hay jugadas aquí. Ya, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, jugales, jugales! ¡Ay, jugales, jugales! ¡Compre, compre, compre, compre! ¿No tienes la yuca? ¡Capacho, me avisas, capacho! ¡Compre, compre! ¡Compre, compre! ¡Compre, compre, compre. ¡Compre, compre! ¡No sea igual! ¡Ya, voy, voy a este... ¡Voy a este... ¡Andalco! ¡Andalco, yo voy a este... ¡Andalco, yo voy a este... ¡Andalco, yo voy a este... ¡Oh, estáñelo, cabello! ¡Deme allá! ¡Voy, no voy, no voy! ¡Normal, normal! Tranquilo. Ya, uno está que viene chica. ¡Uy! ¿Por qué estoy? ¡Ash! ¡Hala! ¡Chica, chica, chica, chica! bomba bomba chica bomba chica bomba chica para donde? para donde? uno pasaje, uno pasaje y uno CT uno pasaje, uno CT sego 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 plantan ah, no plantan bastante flash le dije que no plantan descarta ya de una vez que si estas en mierda al frente tu no hay ya el otro esta en tres es A, es A, es A, te estoy diciendo que no planta todavía, planta no tengo de fuel, no tengo de fuel gente la FMS de gordo va a adelantar por alto cuidado que este desdijo sabiendo que no plantan y siguen mas obvio esa jugada gente tranqui vete solo mano eco, vete solo no mas esta grande esa es compra 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 chica carajo tambien quieres hablar recien perro fuera ni a la ca a la ca medio 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 va a entrar medio, entro medio entro medio me colgue me colgue delgado que fue que fue que fue que fue se cancela se cancela lo que dice sihan esta bien se cancela se cancela pero lo bueno que ha dicho en todas las noches no pues que ya lo iba a matar a glady lo mataba al otro recuerda que cuando estoy yo en fake en fake existe estoy diciendo que no planta hay 3 mas mano hay esos dos conos corriendo vienes tropezandose como gordo cuanto quedo cuanto quedo se ha colgado de todos los servers bueno mano puede ser el destino damos plata todos y jugamos no 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 ya no va a venir los servers ahi estan los servers pero como en el principio creo no porque no sabe los puntos como quedamos cuando dormes tú me dijimos bueno de mierda se cayó el cerdo no se puede jugar así muchachos así no se puede jugar a la firme así no se puede jugar luego sobre este es que se va a estar colgando el saber cada rato tu vieja tu vieja la chita se comienza de nuevo no pelo los estoy reventando cada rato quieres mas que te revienten yo mejor te hice por vencido tu vienes no ganas sabe Kiko pero verdad te agiliza esta agonia si por mi blaga que pepe ahorita te vamos a voltear y ahí te quiero ver tu cara de gil tu vieja la tenemos que comenzar no mira que no traes los puntos ni la plaza vamos a estar pegando lo voy a consacrar a pelacho acá lo voy a consacrar a pelacho acá le voy a consacrar a pelacho acá no toques donatelos ya empezamos caseros ya empezamos caseritos ahorita se va a escuchar un te voy conchet paren mira que mori hijo de perra si tenian unas 16.000 todos no creo que estaba 8-7 no cabe quedo 8-7 8-7 creo que esta no esta 4 puntos no cabe no cabe hay una luz no cabe por que fue nuestro la demas nuestro equipo de la de gg ya fue ya ya fue como van a hacer como van a hacer como van a hacer como van a hacer con la pista yo tenia 8 ya fue ya fue firme Fede tiene que ser con la firme todos ponle 10.000 a todos la de gg le pongo como en overtime le digo blizzard no prendan los héroes le digo blizzard no prendan los héroes le pongo como en overtime le pongo como en overtime a ver pongo que sea arriba 10.000 ya oye cabe este que te va a decir este oye que Falteo suave Dicho hablas demon weon Mano yo soy un sacado, me toca esta punta siempre ¿Está Sergio por acá? Faltazo Sergio ¿Está Sergio por acá? Por la wea, le vamos a poner 5000 No, no, no No, 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 no, no Era su arma anterior Ya ganaste el cuadro ya Yo gane el cuadro y voy a ganar estos babosos también Bien, 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 bien eladie, bien ganado, bien ganado eladie No se puede solucionar lo de la plata Me teclea a APK Oh, ese gale es causa en mi mix 12-12, en el cuadro mire Me teclea a APK Y ahí tengo un rojo en mi team felizmente Pa' que lo cae la boca Mira, mira Me voy a dar a comer el pan con lomo con tus platos Sergio ¿Por qué no ganas el cuadro? Ahí te Sergio Me paseo con estos Krollos ¿Feliz? No, no No, no No, no 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 Es que se hume por el humo, pe Pásame, pásame Pásame Black, no te cambien el servicio Uy, tú cállate cerdo Vete a tu channel Dame tu IP Para desbanearte No, si dan, tú sabes Pon status, salen IP No, 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 no 3, 3, dame 3, pon L A T L A S T Oye, puede entrar Mucho... Ah, no... Dispara la pinga y su bala va a la cabeza Oh, la vuelta al lado Ya perdí ¿Qué tal? Ya perdíste, ya perdíste, compadre Ya perdíste, ¿qué estás acá hablando? Jajaja Sí, sí, sí. Aló. Sí, 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 sí. ¿Qué te lo aprendió? wasa pendejazo. ¿Cómo es? Se ve el chichi. Sí se fue. Se ve el chichi se ve. Escucha, mare que queda no me de otro chichi. jajaja para que empiezas a joder no me da la cara p.. no me da la cara para que jode te perdiste ya tarado al toque al toque al toque loco ya esta ya esta a ganar no borro ¿eh? a plata no lo voy a joder esta gente no esta ganando por de la firma que me pase ahora que bueno a plata wey no a plata no para que balancees con snowpack con sergio ya esta libre para que balancees con sergio ya esta libre ya esta libre el cono de juárez el cono de juárez jajaja estas contento bolerío ya voy a revisar yo siempre estoy contento mano a ti esta gritando pero realmente es que te gustan ustedes provocan mi cólera y 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